Y dieron la salida y se fueron a la lucha en la baranda prejuiciosa, está dominando en los primeros 100 metros, su jinete procura llevarla con bastante agarre en esta primera parte de la carrera que no se vaya muy ligera. En el segundo lugar se está colocando ahora la chica ponceña, en el tercero se ubica Saimari, el cuarto lo tiene afuera Castel del Feld, su última seis cuerpos está Ford Junior Seik. Cuando restan 1200 metros para el final sigue Francisco Maizonet, llevando ahí una pelea con esta prejuiciosa, tratando de que no se vaya muy rápida, trata de relajarla, 27 flats los primeros 400 metros y cuando están en la recta lejana tiene ventaja de seis cuerpos contra la chica ponceña que corre en el segundo lugar. A tres cuerpos y medio en el tercero Saimari, en el cuarto se ubica ahora junto a la baranda Castel del Feld y su última cinco cuerpos corre Ford Junior Seik. Sigue la carrera a su curso cuando pasan ahora el poste de los 800 metros, prejuiciosa, sigue dominando, confrontando ahora un poco de dificultades, está tratando la yegua de dejar la carrera y en efecto está teniendo problemas, su jinete la está trabajando y vuelve a recuperar ritmo, trató de parar allá a la altura de los 700 metros y vuelve y se despega, cuando bajan a los 500 tiene cuatro cuerpos. Para el segundo lugar Saimari a cuatro, en el tercero se coloca ahora Ford Junior Seik, sigue dominando prejuiciosa en los 400 metros, tiene ventaja de siete cuerpos, Saimari en el segundo lugar Ford Junior Seik al tercero, vienen entrando hacia la recta final, prejuiciosa tiene no menos de diez cuerpos al frente. Para el segundo lugar lo viene buscando adentro Castel del Feld en pelea con Ford Junior Seik, en los últimos 200 metros, trabajando al máximo aquí Francisco Maizones con prejuiciosa, sigue dominando, se reduce un poco su ventaja, un poquito irregular su ejecución, aquí vuelve a tener problemas en los últimos 100 metros y está chocando contra la valla, Castel del Feld avanza a la parte de afuera, pasa al frente. Castel del Feld gana por casi cuatro cuerpos, prejuiciosa en una carrera totalmente llena de problemas, finaliza en el segundo lugar Ford Junior Seik, al tercero Saimari llega cuarta y última la chica Ponceña. Gracias.